Hace poco terminé Metal Gear 5 Phantom Pain, y creo que es un juego del cual se debe hablar mucho más ya que el juego fue todo un caso en cuanto a su desarrollo como en su mensaje. Por lo cual en esta serie de 4 videos, donde acompañado de Gecko hablaremos sobre cómo acaba el juego, su ambición, sus logros y el caso de Kojima Konami. Esto es lo que le faltó al juego para estar bien. Esto es Metal Gear 5 de Phantom Pain. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Inspector Geek, donde tenemos varios temas de Metal Gear, los cuales estamos aquí hablando y compartiendo con Gecko, pueden ver los demás videos, este trata en peculiar del tema de que hubiera sido Metal Gear 5, Kojima, si le hubieran dado el dinero completo, si no hubiera habido todo este problema, que pudo ser, que pudo ser Metal Gear 5, como lo ves, cual es la extensión de lo que pudo llegar a ser el juego, porque hay bríos en todas partes, o sea, la verdad, digo, más que válida, o sea, es medio, a mí la verdad me molesta un poquillo, digo, buscada quien lo haga de su manera, pero me molestan un poco los comentarios, cuando veo, llegan y dicen, ah, se completo, no vale más, o sea, oye, hay una historia, o sea, hay un porqué, porqué esto no se completó, hay un porqué esto, o sea, son situaciones hasta muy peculiares a mí, yo agradezco que el juego está afuera, la verdad, claro, claro, no, 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 sí, o sea, sí, sí, el juego es un logro, muchísimo, sí, 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 y las cosas que no están de acuerdo, y son muchas las que no están, o sea, se hablaba, por ejemplo, de que, no me acuerdo qué arma creas que presume mucho, que te dice, ya, por fin creé el Metal Gear desplazable, que es una, como un Metal Gear que es, no sé si el Antropo, o sea, es uno más pequeño, que te dice que te va a servir como en las misiones, y nunca lo usas, entonces esa parte, ¿en serio? Sí, no te acuerdas, hay una parte en la que lo presenta, dice, por fin me he creado, y de hecho te regresan, yo estaba en una misión, y te regresan, hey, we come back to another place, y ahí va, sí, ay, qué pasó, qué pasó, pues mira, esta cosa increíble, ya, y ya, y ya que, pues jamás no salió en el juego, ¿no? Pero la idea, lo que entiendo, es que este te iba a ayudar a las misiones, inclusive las que enviaban, ¿no? Por horas, son cosas así por el estilo, eh, digo, se nota también, eh, eh, las últimas misiones del juego, que, pues, eh, al final de cuentas es un rehash de lo que ya tenía, nada más que lo ponen en un nivel más, más complejo, obviamente toda esta escena que falta de combatir contra Ellie, que, pues, es, de por eso sirve que para muchos es el final del juego, ¿no? Que da la batalla final, el despedir a este personaje, o darle un cierre también a este personaje, eh, cosas que no se añadieron como a los niños, ¿no? Que los niños creo que iban a tener un rol más importante, que ibas a poder, eh, no sé si mandarlos a misiones también, o... Ya, bueno, vamos a, vamos a hacer lo mismo que estos cabrones, usarlos como instrumentos de guerra a esos pinches chamacos a la chingada, sí, 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 este... Pues muchas ideas en el camino, ¿no? Y, y digo, y se ve, pero, digo, personalmente, las cosas que se quedaron, o sea, que para mí fueron de lo más importante, ¿no? Bueno, eh, eh, las cosas que dejaron luego, o sea, ¿qué pudo haber sido Metal y pone estas cosas fantásticas? O sea, inclusive a, a, a lo que tú piensas que, y tenía inclusive la visión Kojima de que no se contestó, ¿no? Falta tiempo, falta dinero, falta... Digo, también cuánto iba a costar. Sí, 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 sí. Y si no se hubieran peleado, que se hubieran, se hubieran agarrado del chongo con la compañía, ¿no? Pero, este, mira, una, una forma, una analogía que, que creo, este, funciona es, eh, si jugaste Resident Evil 4, que es, es un excelente juego, es de mis favoritos y es, este, un, de nuevo, un milestone cabrón de, de, de los videojuegos en los últimos tiempos, este, esa, la campaña de Resident Evil 4 es larguísima, es, es un chingo de contenido, muy chingón, muy chingón, pero luego sacas la, la modalidad de los mercenaries, y entonces estás, este, solo desplazándote en un entorno, este, fijo, tratando de sobrevivir, este, recogiendo oro y matando a, a enemigos cada vez más difíciles de, igual, de, de la campaña, este, the mercenaries de ese juego, este, son todas las mecánicas al, al, al centro de, de, de Resident Evil 4, y, y yo lo jugué un chingo, o sea, sí, claro que lo acabé, lo acabé muchas veces, pero jugué un chingo de The Mercenaries, porque neta era tan gratificante, este, superar tu récord, y todo eso, y este. Sí, 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 digamos que su campaña está, es un Resident Evil con la campaña incompleta, pero las Core Mechanics están ahí, güey, las Core Mechanics, este, que, que pulieron, este, de una manera increíble, y las aprovecha a lo largo del juego, ¿no? Sí, 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 que para mí eso se me hizo chido, porque usualmente en el Metal Gear, eh, yo, yo he visto, digo, conozco a muchos fans de Metal Gear, el, el fan que yo solía ser de los anteriores era, si quiero ver la propuesta de la historia, como sea, me lo acabo y se acabó, ¿no? No lo vuelvo a jugar, pero también tengo, o conozco a muchas personas que lo jugaron y le siguieron, ¿no? Y, 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 y cuando yo he visto tantos videos, o que los he acompañado a jugar, todo eso que no jugué yo, digo, ay, o sea, está divertidísimo, ¿no? Sí. Pero nunca, o sea, el juego nunca me obligó a tomarlo, siempre fue como un plus, que tuvieron todos los Metal Gear, todos los Metal Gear tienen ese plus de síguenle y va, 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 va a estar entretenido. Creo que en este, la verdad, se hicieron un trabajo de, ¿sabes qué? Incorporarlo en el juego, o sea, sí, sí, sí. Que tengas toda esa experiencia, porque la verdad, yo puedo seguir jugando esa experiencia más rato, y no sé qué tanto lo habían podido alargar, pero siento que todos los sistemas que tenían, estaban para ahí, para mí aprovecharlos, y en esta ocasión sí los jugué. Exacto, sí, hay una, hay una como equivalencia inversa ahí en la que, este, tú acá le sigues y le sigues y le sigues en jugarlo, porque jugarlo es increíblemente gratificante y de un proceso chingoncísimo, y, y de nuevo, le faltan pedazos de las otras cosas, este, de narrativa para completar la historia y todo esto, este, eso falta, eh, yo, fíjate que más bien pienso, tú me comentaste algo, este, fuera de cámara, eh, eh, me dijiste que por ahí Kojima en algún punto dijo que lo que él, el juego que ahorita más lo tenía, este... Sí, le iban a preguntar cuál es el juego que más va a mirar de esa generación, y le dijo GTA. Ok. GTA. Eh, de nuevo, ahora que yo agarré otra vez Vital Giove, había cambiado tanto en la manera en la que lo habían mantenido vivo, había eventos, jugué un evento de FOB en el que los Skulls invaden una, 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 una FOB, güey, te dicen, no, güey, tienes que ir a ayudar a este cabrón, tienes que ir a exterminar a los Skulls en la, en la, en la mother base de este güey, este, bueno, es la mother base, pero la forward operating base de este, de este güey, porque, este, porque los Skulls lo están atacando, ¿no? Y, yo creo que, yo creo que este juego, le faltan las otras cosas y es a lo mejor lo más rasposo que mucha gente destaca, pero lo que ustedes, lo que muchos no, no saben, es lo que le falta de lo que lo pudieron haber mantenido vivo, güey, tú imagínate que le meten, ya lo mencionamos, le meten en otra región, güey, una región de nieve, este, eh, eh, y tú imagínate que, que le meten algo que, este, altere las dinámicas de, que, pero que ya conocemos un tipo de vehículo diferente, este, um, tú imagínate que puede ascender a cierto grado el nivel de alarma a que llaman helicópteros, güey, que es algo que sí cambia el pedo porque puedes no estar equipado, yo siempre sentí el hecho de que hubiera armas antiaéreas en, en muchos de las localidades que, que exploras, que luego te chingo, te las robas, este, pero yo siempre pensé, esto es porque a lo mejor yo no me vine con un rocket launcher y a lo mejor el nivel de alarma puedo cagarla a tal grado que vengan helicópteros, güey, y se pone cabrón, ¿no? Y este, y nunca, y eso no pasa, y, o sea, entonces, fíjate que no le he pensado, no le he pensado que siempre veía antiaéreas, pero helicópteros no viven, sí, yo dije, ¿en qué punto vamos a llegar al momento en el que las alarmas me impliquen que inmediato llaman soporte aéreo? Y este, y ese, entonces, está eso, güey, está lo que, lo que claramente tenían planeado de emisiones semanales de FOB y este, y de especiales de, de, del Metal Gear Online, güey, está obviamente el contenido de la campaña, que este, lo de Eli y todo este rollo, este, esas partes, este, estarían chidas para completar la historia, si es que, y a mí me gustó mucho, este, si es que eso es lo que, lo que más anhela saber cómo hubiera sido, eh, eh, hubiera estado padre, pero a mí lo que más me hubiera interesado es el hecho de que Kojima estaba bien clavado con, con Grand Theft Auto V, esa madre sigue viva y, y esta cabrón la, la, ese juego le ha sacado Rockstar, este, lo ha ordeñado y todavía no sale sangre, o sea, sigue, sigue, sigue saliendo lechita, ¿no? Entonces, este, eh, para este juego yo creo que era lo mismo. Y de nuevo, aludiendo a nuestro, a nuestro otro video, este, fue tan desordenado el pinche divorcio que, lo, está divertido, eh, lo que están metiendo, lo mantiene, pero claramente pudo haber sido espectacular, o sea, pudo haber sido, te digo, otras regiones, pudo haber sido eventos FOB más, más, este, más diferentes, más complejos. Una comunidad total, ¿no? Sí, güey, sí, lo que es, lo que es Grand Theft Auto, güey, que es así, o sea, sigue vivo, güey, o sea, sigue vivo. Siguen saliendo los videos, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Como los gameplays, lo que quieras, de que, digo, y hasta eso que no hace mucho, vi un video de, de cómo levantas a un carro con un punto, un poquito, y luego le pones abajo un, a un reo, y luego explotas el punto en arriba para que le caiga encima y lo mata, ¿no? O sea, sí. Digo, pues, tenía todo de esa, esa potencial que, que inclusive yo creo que hasta vio Kojima, ¿no? Que era toda esta comunidad creando todo este tipo de cosas, ¿no? Y que tiene un montón, o sea, yo hoy, hoy lo jugué en la mañana, y, y fue así como que nunca supe, la verdad, sin ser calca, güey. Sí, pero no lo utilicé, o sea, no lo utilicé, güey, o sea. ¿Pero nunca lo usaste en el juego? O sea, sí lo utilicé, pero a lo que ves, lo utilicé porque estaba ahí la opción, y dije, ah, que a ver qué hace, ah, sí, y luego leí que hacía que se, se, perdieran control los vehículos. Sí, eso me pasó, pero así no lo sé. Pero, pero, pero lo, lo fácil de sorpresa que, guau, o sea, hasta típico de TX, pico en todo, ¿no? Ay, fíjate que yo, este, eh, por coincidencia, eh, ya es que cargas el, el, a lo mejor voy a equivocar en esto, pero me parece que cargas el mapa y para una misión la que tú quieras, y la región se carga con las misiones activas y los elementos de las misiones que tú tengas en ese momento, o sea, las side-offs que tú llevas hasta el momento, haz de cuenta que tú decidiste hacer side-offs en tal, en punto X del juego, y te dedicaste a hacer side-offs, y las elevaste hasta cierta, hasta ciertas side-offs que salgan, ¿no? Y luego hiciste una, una misión de la historia, eso fue lo que me pasó a mí, en una, ¿en qué misión? En una misión en la que tienes que ir a, a rescatar a, en Afganistán, tienes que ir a la parte que es un templo que está entre cavernas, güey, y desciendes, y desciendes, y desciendes, y este, y como coincidentalmente, a mí, en una de las side-offs que me quedaba adyacente casi a esa área o de camino, había que, podías robarte vehículos, güey, y me subí en un lanzamisiles de estos que le mandan como, como que disparan misiles y caen, y planchan una sección entera con artillería, con misiles, ¿no? Y este, y entonces llegué a ese, o sea, creo que ni siquiera completé la side-off, pero agarré uno de esos pinches vehículos, llegué a la, a la misión de la historia, que no era la misma que la pinche side-off, yo no sé si tenía que robarme esas madres o no, pero lo agarré, llegué, y planché, o sea, hice mierda a esos güeyes, desde lejos, güey, desde muy lejos, los hice caca con misiles, ¿no? Y este, te das cuenta de que no hubo mucho contenido que empleara vehículos que claramente están desarrollados, o sea, toda la gameplay y todo ya está ahí, güey, lo que pasa es que no lo hicieron. Eso es lo más aterrador del juego, que los elementos ya estaban. Sí, ya estaban. Ya básicamente iban a llegar los game designers y iban a decir, o sea, jueguen. Exacto, exacto, entonces mucho mundo, muchas personas señalan los elementos de la historia que, que faltaron, pero los elementos de gameplay y de mantener el juego vivo son los que es, es aterrador lo que pudo haber sido, porque, de nuevo, no sé cuántas personas tenga Konami activos todavía, este, soportando el juego, pero es tan neta que están dando todo lo que pueden con lo que tienen, este, y aún así se ve que daba para mucho más. ¿Qué tanto hubiera cambiado tu perspectiva si hubiera estado el juego, digamos, completo? Si hubiera estado con todo lo que se estaba en plan. O sea, yo creo que, fíjate que yo creo que estaríamos hablando, la diferencia central, yo creo que sería que hoy día se estaría hablando todavía de él, casi al mismo nivel que cuando, que cuando salió, o sea, se estaría hablando mucho. Yo sería muy parecido a GTA, por eso cuando me dijiste eso, pum, como que hizo clic en mi cabeza que, que sí, o sea, hay un paralelismo ahí en, en la visión que se tenía de, de todo lo que podía durar el, el, como la base activa de jugadores de, de, de este juego. Este, eso es lo que yo creo que sería diferente, ¿no? Porque, claro que quisiera yo ver la onda de Eli y todo eso, pero yo, yo, este juego no lo jugué por eso, ¿no? Lo jugué por este, por el sandbox, este, y está padre esa hilánthropus y todo el desmadre de, de la historia de todas las misiones, incluso la misión esa en la que recorres la, la sección infectada de Mother Base. Ah, buenísimo. Este, sí, 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 o sea, todo eso está padre, es solo que lo demás era tan divertido, este, que, ahora sí que la talacha, el trabajo era tan divertido. El juego es tan bueno que, eh, te pone a chambear, güey, o sea, cada vez que tú estás administrando Mother Base, no, no nos dimos cuenta, pero nos hizo trabajar, güey, es así como agarrar un Excel y ponerte a pinche administrar. Y fíjate que, que sí se logró ese, bueno, eh, digo, pudo haber más, ¿no? O sea, no sé, usualmente no sé hasta cuándo es suficiente, pero, por ejemplo, cuando jugué Pitwalker, eh, Pitwalker para sacar el, el verdadero final, tienes que hacer mucha encena especial, ¿no? Y la, 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 a pesar de que ya tenía mucho de este gameplay, bueno, digo, muchos dicen que es, eh, el Phantom Pain es, eh, Walken en Star Wars, ¿no? Pero para mí no, o sea, es un juego diferente. Eh, pero mucho de lo que jugaba en Pitwalker, la verdad de, si era así como que, ay, yo quiero sacar el final, o sea, todo mi, lo que me dirigió a eso, y dicho y hecho, eh, terminé el juego, y ahí lo dejé de, ah, ya vi el final, ya, ya no quiero jugar más, y, y aún así agradecía todo lo que tenía ese juego, porque tenía una complejidad muy robusta, pero a pesar de toda esa complejidad, no me invitaba a seguir. Pero acabas de dar con el mero, acabas de dar con qué, güey, o sea, yo creo que lo, lo que da miedo de lo que le falta a este juego, no es el, el, ese final al que tú tanto querías llegar, es que queremos más chamba, güey, queremos trabajar más, denme más trabajo, denme más trabajo, denme más alcance que tenga mi base, y más alcance que tenga Sí, 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 o sea, o sea, porque, porque en, 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 por ejemplo, Peace Walker, yo lo, eh, me tenía que yo hacer al juego, ¿no? O sea, yo tenía que pensar como, eh, como el juego quería que yo pensara, ¿no? Digo, no sé si suena muy robotoso, pero, eh, es como que, bueno, yo me la tengo que creer que soy Big Boss para eso, y, y, y en, y en Phantom Pain no me la tuve que creer, o sea, me hizo el juego creerme, o sea, el juego me lo, me lo, me lo vendió totalmente, o sea, yo, o sea, no, no, no sé qué, no sé cómo explicar el gusto que me daba pasar por los pasillos y saludar a los soldados, o sea, sí, no, y, o sea, lo estoy cuidando, cabrón. Y muchas veces vas de camino a una, a una, a una side-up, y pasas por un pinche outpost, y dices, puta madre, que acabo de, si me puse los binoculares, güey, es un chingón, güey, es, es, es un S más más, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, y dices, ay, es que, sí, yo no iba pa' acá, pero, pero, güey. Bájate del coche, Dido, a ver, que, puta, si tú ya, este. No, y, y a veces que jugaba y que decía, sabes qué, eh, pues, eh, el, el objetivo era rescatar un plano, ¿no? Y literalmente llegaba, robaba todo lo que podía de la base, y ni siquiera me llevaba gente, ¿sabes qué? Yo no ocupo gente ahorita, nada más bien hacer este objetivo hoy, o sea, como que tenía, tiene esa afinidad del juego de decir, juega lo que quieras, ¿no? O sea, diviértete como tú quieras, y la verdad, entretenidísimo, ¿no? O sea, hay veces que tenía más prises, ya sabes qué, voy a ir a la brava y voy a hacer un desmadre, que también se podía. Sí. O sea, no, no era tan, eh, el juego no te regaña, digo, te lo dificulta como es, como debe ser, ¿no? Pero no te regaña también si dices, ¿sabes qué? Si quieres ser rambo, ser rambo, ¿no? O sea, si quieres ser sigilo, ser sigilo. Si quieres robarte todos los recursos, robarte todos los recursos, la, la, la gama de cosas que había que hacer era súper entretenida, entonces, eh, pero ¿cuál sería tu resumen, entonces? ¿Qué, qué pudo haber sido Metal Visual? ¿Hubiera sido, eh, un más bien recibido o un más que se necesitaba? Hubiera, eh, ay, este, mira, yo jugué, eh, eh, super fan, este, lo llevamos a hablar en Tecnodromo, eh, super fan de Uncharted, jugué Uncharted 4, y Uncharted 4 hoy día se menciona como, ya dejamos de hablar tan rápido del Uncharted final, ¿no? Y, y se recibió muy bien la crítica. A mí en persona no me gustó mucho, entonces encuentro muy natural que no se esté hablando tanto de él, este, pero, pero la gente ahora se está sorprendida de que se hable tan poco de él comparativamente con lo que se habló de los anteriores. Este juego era para que, era así de, güey, ¿qué hay esta semana en Metal Gear? Así de, güey, ya checaste el nuevo, no mames, pero ya checaste la misión que acaban de subir, no manches, y le acaban de meter el nivel de lo que tú quieras, ¿no? Y creo que eso era lo que se tenía planeado, este, las, las, el, 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 el Research and Development de las armas, güey, este, ha cambiado un chingo, o sea, había, había, cuando que ya habían pasado dos instancias en las que yo había hecho toda la investigación de todas las armas que había, ¿no? Y luego sacaron más, y sacaron más, y empezaron a hacer los mismos modelos, o sea, empezó a hacer así como un AK-47, pero este es así como más estable, lo que tú quieras, pero es el mismo modelo del arma. Ahí es algo de que hubiera habido armas nuevas, güey, diferentes, más, más chingos, o sea, nuevas de diferentes visualmente y modificables diferentes. Agregaron, también, ya ves que puedes investigar, este, maneras de proteger tu FOB, podías investigar, por ejemplo, que aquí está, tenés que encontrar el plano, y luego que aquí está el, puedes investigar, si ya tenías el nivel en tu, en tu división de Research and Development, puedes investigar cómo hacer un UAV, ¿no? Pero no solo le agregaron, este, de esas madres más caras y más chingonas, sino le agregaron una pistola que tú disparas, güey, y a donde le pegas en la pared que sea en la FOB, ahí aparece una cámara, ¿se me explicó? Entonces, es diferente, es, es mucho más, además de que en FOB, no sé qué tanto se hayan metido, FOB puedes ir a ver el, el, un mapa desde arriba de la, de la base, en el que tú ves por dónde te penetró el, güey, tú ves la ruta, dónde noqueó güeyes, dónde lo noquearon, dónde lo descubrieron, nada, nada. No, qué inmenciedad. Imagínate lo que pudo haber sido eso, güey, así de, ah, güey, acabamos de sacar, ahora pueden modificar la arquitectura de sus bases, ¿no? Ahora puede ser, este, pueden hacer como tres diferentes puentes para llegar entre uno y otro, y hacer uno súper vigilado. Y, fíjate, y no había pensado en esto, no es que le quiera dar un final poético, pero hasta el nombre de Phantom Pain, es un poquito que, hasta nos dejó, no sé si quiso sorprendernos hasta en eso, pero como quedaron las remanescencias nada más, de lo que pudo haber sido, entonces es como que, oh Dios, pero, o sea, es como si te hayan quitado un brazo, ahí estaba, pero no está. Es eso, no, o sea, más que nada yo siento eso, yo siento que contemplaron hacer algo de lo que se hablaba semanalmente, ¿no? O sea, no quiero, es absurdo la comparación, pero este, ah, pues no sé, como Minecraft o algo, es así de, güey, ¿ya viste esto nuevo que hay en esta madre nueva que le metieron? Ahora los enemigos tienen caballos, no sé, o sea, porque hay muchas cosas que el bosquejo como fundamental para que exista el asset, ya está ahí, este, te digo, los helicópteros, güey, yo estaba esperando el momento en que los helicópteros te vinieran a chingar cuando te descubrieran, ¿no? Sí, no, no, es que es increíble ver todos los cimientos que estaban y que nada más les faltó como que darle el botón de correr, ¿no? Eso es más doloroso, el hecho de que sea tan bueno en todo lo que sí está ahí, es más doloroso, entonces, por eso lo que falta en términos de mecánicas de juego y todo eso, que el contenido de la historia. Sí, ese arde un poquito, este, pero hay cosas que duelen más. Pues bueno, eso fue la reseña, o el conjunto de reseñas de lo que es Phantom Pain, un juego que definitivamente tenemos que hablar bastante. Recomendado, aunque les digan lo que les digan. Sí, no, no, no. Se tarden lo que se tarden. O sea, aunque se tarden un poco más de tiempo en jugar lo que sea, pero no lo saquen de su lista, porque la verdad es... Es demandante, ¿no? Hay que reconocer eso, es muy demandante de tu tiempo, de tu dedicación, el acabarlo vale la pena, tómenselo. Lo van a disfrutar, o sea, este... Sí, sí. Toma un ratote, pero... Definitivamente. Y si algo pudimos dejarles en esto es, vayan, juéguenlo, disfrútenlo y véanlo desde otra perspectiva, ¿no? No se vayan con el, con el simple, ah, es que está en completo y ya no sirve, ah, es el simple... No, o sea, este juego es mucho más. Sí, sí, sí. Sí, no, y si hay gente que ha visto la película del Cuervo, porque se murió Brandon Lee filmándola, güey, jueguen esta madre porque implosionó ahí la relación entre, entre un, entre un publisher antiquísimo, entre un developer legendario, güey, este, en la capilla sextina del developer que se ve completamente hecha el esqueleto y es impecablemente chingón, enorme, güey. Juéguenlo, juéguenlo, es algo innegable, no se lo, no se lo pierdan. Así es, bueno, juéguenlo y vean los otros videos, y si este es el video, el primero que vean o alguno, son cuatro, así que búsquenlos y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias, Vico. Disfruten, gracias. Bye.